Les habla su amigo profesor Ismael Sánchez, hoy compartiremos con ustedes el tercer festival de ciencias en nuestro centro escolar Colonia Cinco Cedros, coordinado por el profesor Oscar Noé Ruiz Torres. La ciencia invade nuestra vida, pero casi todos somos completamente analfabetos frente a la ciencia. Es por esta razón que el mundo de hoy necesita que nos alfabeticemos científicamente. Veamos a continuación nuestros experimentos. Las plantas, los virus y muchos más. La biología tiene muchísimas ramas. Entre ellas encontramos la virología. La virología es una rama de la biología, como de ustedes. La virología estudia los virus y un ejemplo de los virus son las enfermedades. Una enfermedad como el SIDA, como la chikungunya, como... Y bueno, y este... ¿Por qué no sufrir también el SIDA si también es una enfermedad que se puede transmitir? Hace muchos años atrás, en la época de nuestros antepasados, pues, ellos pensaban que un virus era una célula. Pero no, no es así. Ellos estaban completamente equivocados. ¿Por qué? Porque en realidad un virus es una sustancia alimentadora, maestros, compañeros y honorables señores que duran los presentes. Este día es un honor para mí representar al octavo grado B, con una pequeña exposición acerca de la fama de la astronomía, sus movimientos, sus fenómenos del grado aéreo, y la información que les llega a través de la radiación electromagnética o de cualquier otro medio. Nuestro primer punto es el universo. El universo es la totalidad del espacio y del tiempo de todas las formas de la materia. La energía, los impulsos y las leyes constantes físicas que lo rigen. La ciencia modeliza el universo como un sistema cerrado, que contiene energía y materia inscrita. En el universo podemos encontrar por lo menos tres dimensiones de espacio y de tiempo exactas en todo el universo. Surgen muchas teorías, y la teoría más conocida del origen del universo es la teoría del espacio. Esta teoría surgió de la observación del alejamiento a gran velocidad de otra galaxia en sus conexiones hacia nuestro universo. En otro universo encontramos el sistema solar. El sistema solar consta de ocho planetas. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Marte, Saturno, Saturno, Saturno... Bueno, vamos continuando con el siguiente experimento realizado por el grupo del octavo B. Aquí tenemos la bomba explosiva. Como vemos, aquí vemos al fondo varios elementos, pero el que nos va a explicar es uno de los estudiantes, o dos que nos van a explicar detalladamente los pasos que se siguen para formar una bomba explosiva. Aquí tenemos una bomba explosiva. Bueno, estamos viendo que es el primer paso a seguir. Tienen una botella, estando ahí una sustancia. No, 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 no. Bueno, ya vimos, echaron cloro. Hoy vamos con un poquito de alcohol. Ya tenemos dos sustancias. De colorante, pues tenemos tres sustancias, cloro, alcohol y colorante. Bueno, bueno, vamos a... Ellos se van a trasladar en este momento para colocar todas las sustancias, pues esto ya empieza a calentarse. Y se empieza ya a calentar el mismo. Bueno, según cuentan, pues que sol o no sol, pero esto tiene que funcionar. Bueno, pues acá tenemos ya la bomba. En unos cuantos momentos esto va a explotar. Así que esperamos que evitemos una desgracia porque esta es una de las formas como los alumnos del Centro Escolar 5.0 realizan las actividades para beneficio. Porque las investigaciones son importantes, recuerden que nosotros investigamos a fondo todo, el desarrollo, la secuencia de cualquier experimento. Esto va a ser conocido, va a darse a conocer a nivel de muchos. A veces no lo conocemos de esta parte, pero como vemos, porque ellos y ellas están trabajando para poder realizar un... Como vemos, pues, el experimento funcionó y después, desfrotó al final. Bien, muchas gracias a este segundo experimento realizado por el octavo DIC.